bienvenidos un día más a got of war continuamos donde lo dejamos ayer para mí ha sido hace un momento así es que si ayer estaba estresado pues sigo estando estresado realmente no lo voy a negar pero bueno vamos a lo que empezamos ya empiezas a tocarme las pelotas tú digo raro es que todas las veces que pasa por este pasillo que no han sido pocas no hay enemigos tú ves que voy a hacer voy a terminar el combo para romper el escudo y los tíos me dan lo ves no sé tío ya está no se estará quedando a gusto el que hizo el primer got of war tío o no se estará no se quedó se quedó a gusto ya te digo yo que se quedó a gusto haciendo el primer el got of war porque madre mía tú una diferencia de este al último sabes en el último hay enemigos y todo tío pero yo que sé tienes un momento guapo sabes y te incita a seguir aquí es todo el rato machaqueo tío muy agobiado ahora podemos bucear que antes no podíamos así es que ahora aquí que hay una palanca joder pues bueno hay que buscar la manera de apagar el este perfecto bueno de apagar de bajar el nivel del agua bueno de apagar el este perfecto suerte Pues no se nota Que estamos llegando en el tramo final Porque en cuanto coja la caja de Pandora En cuanto abra la caja de Pandora Se viene el final Pero claro, para ello Vamos a tener que pasar por un mazo de desafío Bueno, creo que esto ya es de los últimos desafíos Se supone Vale ¿Y qué? ¿Qué tengo que ser? Ahora yo aquí el inteligente que... Que sí, que va a volver a tirar el tronco Y no pasa nada ya Y yo ahora que bajo Y aparecen enemigos Es una puerta de madera maciza Con una cerradura grabada Con la forma de un minotauro La risa va a ser cuando salga ese minotauro Porque seguro que va a salir Yo no me acuerdo Pero vamos Mira que roto por romper, tío Es que imagínate, eh Imagínate la gente que no esté adaptada a estas cosas, ¿sabes? O sea, gente que apenas jugase a juegos, tío, en esa época ¿Tú crees que se te va a venir? Bueno, es que yo en esa época no se me habría venido el golpe No sé ni cómo ni por qué lo haría, pero... ¿Algo más? Desafío del Hades Es el desafío de todos los dioses, tío Joder, tío No puede seguir avanzando Está de más a lo oscuro Pues no sé, tío Coge algo y... A ver... A este desafío de realizar sacrificios de sangre en sus altares ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me tengo que matar aquí dentro! Vale Si no entran hermano, si no entran, ¿qué hago? ¿Qué hago si no entran? Van acá a buscar otro círculo, ¿no? ¡Joder! ¡Qué pesado el bicho este, tío! ¡Vamos! 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 Tienes cabeza de baraca y cuerpo de caballo ¿Quién no lo quiere? ¡Venga! El mejor caballo es el muerto No sé La verdad Pero que hay que hacer tanto rollo Para la caja de Pandora Tú, vamos Sí, sí Quiero magia No, no, no Quiero magia De vida voy más o menos bien Pero la magia... Claro Tendré que volver No, no, tendré que volver Hostia ¿Vas de coño? ¿Y qué esperas? O sea, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué te crees que soy aquí yo? ¿Pero sos Persia o algo o qué? Es que lo sé ¿Qué te esperas, tío? O sea, si te crees que me voy a memorizar El movimiento de las estas Es que no, ¿sabes? O sea... Si paso, bien Y si no, pues ya lo pasaré No me voy a memorizar Joder, tío No me voy a memorizar el rollo este El primero es fácil Pero este es el complicado ¡Me encanta! ¿Quieres cambiar la discusión? No, no Porque no me está matando Ningún enemigo Mordiendo el polvo O sea, a lo mejor A tu madre le gusta Morder otras cosas Aquí Que me están vacilando, tú Aunque, hombre No vendría mal Poner la discusión Tan fácil Y que den por culo ¿No? Si, total Lo que queremos es disfrutar De la historia Y tú tienes pensado Que lo tengo que saber yo todo ¿Tiene una Wikipedia y todo? ¿O qué de esto? Me chapan Esos que vienen, gente Vamos ¡Claro! 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 Lo que faltaba Convertirme en piedra ¿Sabes? Para que me rompas Que se termine la fiesta Hola ¿Es ese? Era una prank Ya está Hola Hola Onde está aquí Hola ichtal Hola ¡Uah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Que se que se! ¡Muy bien, tío! Es que lo único que hay es vida. Bueno, me interesa. ¡Quieta! ¡Joder, eh! ¡Pues no serán pesados, tú! ¡Uh! ¡Joder, que pesado eres, hermano! ¡Que no me vas a dejar! ¡Ey! ¡Era! Primera cosa que adoptamos ya de aquí. ¿Dónde se hacen? ¡Que, chicos! ¿Dónde se cambia la dificultad? ¡Venga! ¡Que yo solo quiero disfrutar de la historia! ¡No comerme aquí la cabeza! ¡Nada! ¡No pasa nada! ¡Estoy tranquilo! ¡Sí! ¡Pues no os queda vitaminas que tomaros! ¡Grita, grítate lo que quieras, puta! ¡Venga! ¡Venga, gráx! ¡No vemos en venidor! ¡Ah, no! ¡Que no podemos salir de casa! ¡Payasos! ¡Hostia, tío! ¡Qué mala hostia, eh! ¡Te lo juro! ¡Venga! ¡Quítate de en medio! ¡Venga! 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 ¡Cómeme! pijo, cómeme el pijo, me exiges que pierda mi tiempo en peleas absurdas, exiges que pierda mi tiempo, en algo que no sirve para nada, venga va, es lo que toca, es lo que toca que la furia de los dioses dirija tus espadas Kratos a todos, eh, es que encima tengo que matarlos a todos, tío, míralo que haces, que haces me va a pedir que mate a los cense me va a pedir que, mira, eh, me ha quitado un vaso de vida, tú pues no pide cosas, tú me romperás, como te ha que volverlo a hacerlo todo, chaval es que te lo digo sinceramente, yo pienso que esto es para alargar el juego de una forma drástica es que no hay más, eh, es que de esta forma se alarga el juego por 10, tío el obligarte a hacer estas tonterías, tío es que no hay más, es que no hay más ah, no, pero que siguen habiendo más venga ya, tú ¿y dónde están? están abajo, ¿no? me romperá me romperá tiro a la rabia, eh, es que yo no, a mí no me tiembla el pulso, eh yo no sé cómo el, yo no sé cómo el gobierno a mí no me tiembla el pulso o sea, que si tengo que soltar la rabia solto la rabia y me follo a todo el mundo vale porque siguen habiendo más sexto, vamos ¿quién más hay por aquí? vamos por bajar pues esto ya tiene que ser ya lo último, ¿no? vamos por acá vamos por acá no vamos por acá vamos por acá ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ¿quién falta? Aquí Parece de cachondeo que tengas a estos dos aquí encerrados, nano Los tienes encerrados para putear, hermano Te lo digo No, no, no Muy en serio Los tienes aquí encerrados para putear Eh, ahora sí, ¿no? No me exijas tanto, Hades Que luego mueres Madre mía, tú Madre mía, tú Madre mía, tú No sé, ¿qué hay que hacer ahora? Pero vamos De acertijo se me están hinchando ya las pelotas Honestamente Porque joder, tío Vamos a ver Es que sé perfectamente lo Lo que va a acontecer A historia Que luego me quiere meter un montón de De movilidad de estas Ya es otra cosa Pero Ah, ahora ya te deja subir de aquí Eso que tienes que ir a algún lado Entonces Tienes a Constantino Algo Quaternal 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 No, 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 no. Nada, sin puertas ni nada, no, ni sin pasillo. Vamos a guardar otra vez. Que menudo estrés, eh. Y lo dejamos por aquí. Así que si os está volando este God of War, dejad un buen like, suscribiros y nuevos, apoyad la serie para que sigan viendo series como este. De nuevo mañana con más God of War.